¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Lunes 29 de enero, el mercado está que arde y nos quedan dos días hasta que chape definitivamente. Hay varios fichajes confirmados, hay muchos rumores y es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Si os molen estos vídeos, partidlo a likes, suscribíos si sois nuevos y ya sabéis, tocaré un poco lo más llamativo, lo más importante. Pero si vosotros sois de equipos que no menciono y bueno, pues vuestro equipo fichó, cedió, compró, vendió, está salseando por algún jugador y lo queréis abajo en comentarios. Poner, pues oye, así la peña pues también se entera de más cotilleos, de más fichajes por vuestra parte y bueno, se crea ahí abajo un poquitín los diferentes debates. Dicho esto, recordaros que hasta el día 2 tenéis la promoción de Sirocco con descuentazos para que con vuestras compras se reforeste el norte de España, tanto Galicia como Asturias, después de los incendios, pues bueno, con esta iniciativa están reforestando con cada una de vuestras compras, se plantará un árbol. Ya van más de 3.000 si no me equivoco, o sea que la cosa va bien, ya sabéis, tenéis abajo el catálogo y bueno, pues aparte de los descuentazos, estáis ayudando al planeta. ¡Empezamos! Empezamos por las operaciones que ya están confirmadas, empezamos por la Premier League, nos vamos hasta el Chelsea que cedió a Babá al Schalke 04. Babá, lateral izquierdo, ya sabéis, en el FIFA no iba precisamente mal, no era Karu y bueno, pues ahora para la Bundesliga que se va, o sea que primera cesión que mencionamos por aquí. Segunda operación confirmada tenemos a Sakó que se va del West Ham al Rennes por 10 millonazos de euros, abandona la Premier rumbo a la Ligue 1 francesa. Tercer fichaje que este viene además con un poquitín de salseo que os voy a explicar, Crondeli, ficha del Sevilla al Depor, pero el salseo en las redes sociales está servido porque Crondeli en su día jugó en el Celta de Vigo. Entonces, pues los del Celta de Vigo como que, a ver, les pica un poquitín la cosa, están tirando de mercenario, de, bueno, y de otros insultos que no puedo decir porque queremos que esto sea family friendly. Pero bueno, la operación sale gratis, si no me equivoco, y bueno, pues a ver el Deportivo si con esta nueva incorporación puede levantar el vuelo de esos puestos bajos de la tabla. Otra operación confirmada que a mí personalmente, no sé a vosotros, pero a mí me dejó un poquitín en plan de what the fuck, o sea, Remy se va de las palmas al Getafe Cediu, pero Remy y el máximo goleador de las palmas, si no me equivoco, o sea, ¿qué coño? Si las palmas necesitan meter goles para salir de ahí abajo, o sea, geme, no sé. Pues ahí está la operación, una cesión del Chile del Free in the House. Otra cesión, pero esta, con pasta de por medio, es la de Joao Mario que se va del Inter de Milan al West Ham por 1,2 millones de euros, o sea, una cesión, pero pagando 200 millones de las antiguas pesetas, o sea, poca broma, Joao Mario, ya sabéis que en el Inter llegó en plan, pum, 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 jugadorazo tal, no acabó de encajar, no acabó de adaptarse, no acabó de gustarle al entrenador, o lo que sea, iba a probar, suerte, pues en otro tipo de fútbol como el de la Premier League. Seguiremos atentos a ver qué tal lo hace, porque ya os digo, el jugador en su día, cuando lo pichó el Inter, iba para Megacruc, o sea, pero se estancó, se estancó, vamos a ver. Otra cesión, Maximovic, central del Napoli, se va al Spartak de Moscú por 0,8 millones de euros, una cesión, pero por 800.000 eurazos. Hasta aquí dices tú, bueno, una cesión tal, ojo, porque los que somos del Sporting esto nos afecta, o nos puede llegar a afectar directamente, porque el Napoli se rumorea que como sustituto de Maximovic está planeando la compra de Federico Barba, central del Sporting de Gijón, por clausulazo. La cláusula de Fede, si no me equivoco, son cerca de los 3 millones de euros, que ya sabéis que a día de hoy 3 millones de euros como que para el Napoli puede ser calderilla. Y bueno, pues para el jugador, no sé, yo creo que sería interesante, volvería a Italia, que el día de allí podría suponer un salto de calidad. No a lo mejor en cuanto a minutos, porque no jugaría mucho seguramente, pero, o sea, pases a ir al Napoli, que ahora mismo está luchando el Scudetto con la Juve, o sea, the fuck. Otros dos confirmados, más que era, no que se va a China, todos lo sabéis, así ya salió, ya está oficializadísimo, ya está todo, bueno, en marcha, 5,5 millones de euros, simplemente quería comentarlo por aquí. Y uno que parece que está punto a punto a punto a punto de caramelo, Deulofeu al Watford, en, bueno, calidad de cedido, volvería a la Premier, ya sabéis que de Deulo ya hablamos, o sea, sonó el Inter, sonó el Napoli, sonó la Juve, sonó media Italia, sonó el retorno al Milan, sonó no sé cuantísimos equipos, ya sabéis que él tuvo en el Everton en su día en la Premier, allí, bueno, no lo hizo mal, tuvo minutos y tal, y ahora, bueno, pues el Watford que, oye, dice, hey, Kruk, ¿no te apetecerá venir aquí a jugar? Yo creo que gana tanto el Barça como Deulo, ¿vale? Porque hay una cesión, va a ganar minutos, va a ganar, bueno, pues, rodaje, que ahora mismo ya lo que necesita, ya sabéis que aquí, con la llegada de Coutinho, con Messi, Suárez, Iniesta, está difícil jugar, y bueno, pues, yo creo que le vendría bastante bien. Vamos ahora con los dos pelotazos, con los dos jugadores que, de momento, me llaman más la atención en este último tramo del mercado de fichajes. El primero, Pietro Pellegrin, se va del Genoa al Mónaco por el montante de 21 millones aproximadamente, esto ya sabéis que son cifras que se leen por internet, pero que luego, pues, entre variables, desvariables, no sé qué, no sé cuánto, pues puede cambiar. O sea, que aproximadamente un salto de 21 millones que ingresará el Genoa por Pietro Pellegrin, cambio de que juegue en el Mónaco. Pero, bueno, habrá que ver cómo se adapta el jugador, pero, en principio, es una apuesta bastante potente ahí en forma de partner, eh, ni tan mal. Y el otro que todos sabéis que ya salió a la luz, que ya explotó justamente hoy, si no me equivoco, llevaba días rumoreándose, se estaba ya dando mucha, mucha bola, a Emerick Laporte se va al Manchester City, 65 millones de euros más 5 en derechos de formación o alguna movida así, 70 millones de euros aproximadamente en la operación, Guardiola puja fuerte por otro defensa. Ya sabéis que este año gastaron pila pasta en Mendy, gastaron pila pasta en Walker y ahora, bueno, pues, Laporte en su día. Habíamos hablado de que un Titi, también era un jugador que tenía una cláusula muy apetecible para los grandes de Europa, si no me equivoco, andaba por los 40, 50 millones o algo así. Si no me equivoco, estoy hablando un poco de memoria, y bueno, pues estaba claro que el Titi quería pujar fuerte, porque con Pani las lesiones no tal, eh, hay jugadores que no acaben de explotar como podía ser, si no me equivoco, Stones. Al final, bueno, pues, pum pum, Otamendi jugará seguramente con Laporte al lado, o sea, 65 más 5, o sea, una talga de la hostia. Y entramos ahora en la zona salseante, en la zona dulce, que son los rumores. Esta sección donde, bueno, pues, vas leyendo cosas y cuando pilla un poquitín de peso, pues lo soltamos. Tenemos el rumor de un delantero mítico, ¿vale? Un mítico del FIFA, sobre todo, porque muchos años lo usamos muchísimo. Sturridge, ¿vale? De Liverpool, suena muy fuerte el cambio hacia West Browich Albion, ¿vale? No se sabe si gestión, no se sabe si compra, pero está ganando peso en cuanto a los medios de comunicación ingleses. Parece ser que Sturridge no está teniendo minutos o los minutos que querían en Liverpool. Ya sabéis que está Firmino, que está Salah, que está Mane, bueno, estaba Poutinho. Bueno, hay jugadores ahí por delante de él, no estaba teniendo minutos y parece ser que, pues, quiere cambiar un poco el equipo. Otro que está muy salseante es el fichaje de Nagatomo al Betis. El lateral izquierdo del Inter de Milán parece ser que podría recagar en pilas verde y blancas. O sea, un fichaje defensivo por parte del Betis de un lateral izquierdo que, bueno, en el Inter no sé exactamente si ahora mismo estaba jugando mucho o poco, pero en su día, joder, no lo hacía nada mal. O sea que, bueno, ahí está el rumor. No sé cómo lo veis. Roque Mesa parece que lo tiene prácticamente cerrado con el Sevilla. Dicen que hoy ya pasó reconocimiento médico, falta ahí unos últimos flecos y será nuevo fichaje. Ya sabéis que estaba en las palmas, se piró al Swansea, no triunfó en la Premier y ahora parece que quiere volver a España. Yo, Roque Mesa, sinceramente, en las palmas me parecía un auténtico jugadorazo y creo que al Sevilla le puede aportar muchísimo en el mediocampo. Entramos ahora en los tres que puede ser la bomba definitiva del mercado de invierno. Hablamos de Lucas Moura, que parece ser que abandonará el PSG rumbo Premier, rumbo Tottenham. Serían 25 millones aproximadamente, lo que se está hablando, hasta que no tengamos datos, pues no puedo deciros más. Pero parece ser que el brasileño acabará en el equipo de Pochettino. Bueno, no sé hasta qué punto, no sé si será fiable 100%, pero imaginaros esa banda izquierda con Son, esa banda derecha con Lucas Moura y Harry Kane en punta. O sea, a mí me cunde, me cunde bastante. Otra bomba que puede explotar, pero por muchísimos frentes, porque encadenaría una sucesión de hechos que puede ser esto la virgen, Aubameyang, ¿vale? Parece ser que el Arsenal va a meter 65 millones de euros por el delantero del Borussia Dortmund, que el jugador quiere ir para la Premier, que el equipo quiere tener así delantero, bueno, con la salida de Alexis quieren tener a Aubameyang delantero, centro, tanque, punta, crack de Krux, pero es que a su vez Giroud entonces buscaría la salida. La salida de Giroud suena que puede ser en plan de intercambio, bueno, 65, yo te doy luego no sé qué, te doy no sé cuánto, y Giroud que acaba en el Borussia Dortmund. Pero parece ser que el Chelsea también quiere un delantero centro, que podría ser Giroud, o incluso otro rumor sería Seco, ¿vale? El delantero centro de la Roma podría recalar en el equipo de Conte. La operación puede ser una locura absoluta, donde Aubameyang vaya para el Arsenal, del Arsenal salga Giroud a su vez al Dortmund, llegue Seco al Chelsea, o puede ser que Giroud vaya al Chelsea, bueno, eso está ahí un poco en el aire, pero ya te digo, el salseo está servido. Y para cerrar el capítulo de fichajes, acaba de poner un tuit Totiu y Cardi de que se pira. Deja a entender muy dulcemente que se pira. Y por lo que se ve, por lo que todo el mundo está hablando, el Real Madrid podría estar a punto de firmar al delantero argentino. O sea, la movida sería que Kovacic entraría en la operación. Kovacic iría al Inter, aparte pondría una huevada de pasta, 140 o 150 millones de euros, y el delantero argentino pasaría a formar parte del equipo de Sisu. Esto salió, haz nada, o sea, por cuenta del tuit de Icardi, pim, pam, pim, pam. O sea, eso está muy en el aire. No sé qué opináis, me gustaría saberlo, así que abajo en comentarios, de todo esto que hemos hablado, estáis ahí, bueno, más que invitados a opinar. Y hasta aquí el vídeo, chicos, espero que os haya gustado. Partidlo a like si es así, reventad ahí la suscripción. Si queréis más vídeos de estos, decídmelo, ¿vale? Porque, joder, a mí me cunde el salseo. Recordaos que el día 31 por la noche estaré en directo con Rodrigo Faez, 100%. Si a lo mejor con Vezco para que se apunte alguno más por ahí, pues se lo digo. Pero 100% cierre de mercado en directo con Rodrigo Faez, día 31 por la noche, a partir de las 10, 10 y media hora española. Estaremos ahí, pues conectados a tope, atentos a cualquier tipo de movimiento de última hora. Nos vemos en próximos vídeos. Recordad, tenéis abajo mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y todo lo que uso por ahí. Aparte de la tienda de Siroco, que ya os vuelvo a repetir, que si compráis algo, estáis ayudando al planeta. O sea, que aparte de ir muy chillers ahí, muy posers, podéis poner un granín de arena para reforestar los bosques que se quemaron aquí en Asturias y en Galicia. Nos vemos en próximos vídeos, crux, un brazo. Adelante y adelante, chao. Adelante y adelante, chao.